Sabes, eres especial para Dios. Sabes, quizá no te creas el más bueno de todos, quizá sientes en ocasiones que Dios está decepcionado de ti, por tus recorrentes tropiezos, por tus errores que no has podido enmendar, por todo lo que el enemigo te predica a la mente, haciéndote creer que eres un caso perdido. Sabes, quizá a veces hasta te avergüenzas de levantar tu rostro hacia el cielo, crees que no eres digno de llegar delante de Dios, menos después de haber cometido ese pecado que te tiene muy mal. ¿Lloras de tristeza? ¿Quieres sentir a Dios pero tus mismas ideas y conceptos hacen que sientas como que si Dios no te escuchara o como que si Dios se ha apartado de ti? ¿El mismo sentimiento de culpabilidad te hace creer que Dios está enojado contigo o que Él ya se cansó de ti? A veces quisieras retroceder el tiempo y darte cuenta lo que llegarías a sentir, llevando una vida así. Quisieras volver a comenzar todo y evitar muchas de las cosas que hiciste y por lo que ahora te sientes muy mal. Pero el tiempo no puede retroceder y es algo que tienes que comprender. Estás allí, solo o sola, frente a tu computadora, viendo este video, esperando que Dios te diga algo. Quisieras que su voz se dejara oír para confirmarte que sigue estando a tu lado. Pero, sabes, no necesitas escuchar audiblemente su voz como para confirmar que Él está contigo. Hoy Dios me impulsa a decirte lo siguiente. Hijo mío, hija mía, siempre te he amado. Desde antes que nacieras, yo ya había puesto mis ojos en ti. Eres especial porque eres mi hijo, eres mi hija. Te amé desde siempre, te busqué, te llamé, te restauré y siempre he estado contigo. ¿Por qué dudas de mi presencia en tu vida? Sí, he sido yo quien te ha cuidado. Yo siempre he estado allí en los momentos más duros de tu vida. Y a pesar que en ocasiones tu visión es tan nublada por los diferentes problemas que enfrentas. Eso no quiere decir que he dejado de estar a tu lado. Solo vuelve tu mirada. Observa que sigo estando allí. Que sigo creyendo en ti. Porque un día te llamé para comenzar y terminar una obra perfecta en ti. No te desanimes más. No te creas indigno de mí. Porque yo te considero mi especial tesoro. No hay nada que me defraude de ti. Porque yo sé lo que tú llegarás a ser cuando termine contigo. Levántate. Date cuenta que no te he dejado solo ni un segundo. Y que estoy dispuesto a fortalecerte y a respaldarte en tu lucha diaria. Nunca dudes de mi presencia sobre tu vida. Nunca dudes de las promesas y planes que tengo para ti. Porque cada uno de ellos lo sé de cumplir en tu vida. No llores. Y si lo haces, hazlo por mi presencia en tu vida. No me gusta verte triste. Por favor, no te sientas solo. Porque eso me hace pensar que mi presencia sobre tu vida no es suficiente. Yo prometí estar contigo cada día de tu vida y lo cumpliré. Si tropiezas, allí estará mi mano extendida para levantarte. Si te sientes sucio, allí estaré para sacudir el polvo de tus vestiduras. Si te sientes indigno, allí estaré para recordarte que vales mi sangre. Si sientes que no puedes más, allí estaré para recordarte que conmigo de tu lado todo lo puedes. Hoy quiero que comencemos de nuevo. ¿Está de acuerdo? Hoy quiero abrazarte y hacerte sentir querido. Porque eres especial para mí. Quiero acariciar tu cabello mientras recuestas tu cabeza sobre mi pecho. Quiero que te sientas seguro en los brazos de tu Padre. Porque si algo debes estar seguro, es que soy yo quien te cuida y te protege. Te amo y mi amor hacia ti es eterno y nunca deja de ser. Queridos amigos, ¿no creen que Dios se merece un esfuerzo extra? ¿No creen que Dios se merece que vayamos a su presencia y le agradezcamos? Yo sí, me voy a hablar con Él y a desahogarme en su presencia. Te invito a hacer lo mismo. Yo te he amado con amor eterno, por eso te sigo tratando con bondad. Jeremías capítulo 31 versículo 3 ¿Sabes una cosa? Sin duda, eres especial para Dios. Si este video fue de bendición, te invito a que te suscribas a mi canal. Dale me gusta, coméntanos, pero sobre todas las cosas, te invitamos a que compartas este mensaje. Dios te bendiga. Dios te bendiga.